¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hijo? ¡Dime! No sé. Yo, perdóname, es que no debí de dejarla sola. Fue un pleito sin sentido, señora. Perdóneme. Quiero a mi hija de regreso. ¡Devuélvemela, cielo! Por favor, dímelo. Aquí tienen, señoritas. ¿Qué? Señoras, ¿qué? Yo no debí de dejar que eso pasara. Yo dejé a Marían sola, no sé cómo. Fue un pleito sin sentido, señora. No teníamos por qué haber peleado así. Y llegamos juntas. Juntas teníamos que irnos. ¿Pero qué fue lo que pasó, cielo? ¿Por qué la dejaron ir sola? ¿En qué estaban pensando? Necesito que me cuentes todo lo que pasó. Necesito encontrar a mi niña. Todo empezó en la fiesta. Esa maldita fiesta, la que nunca debí dejarla ir. Llegamos y luego un muchacho se sentó con nosotras. Llegamos. 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 ¡No! Llegamos. Llegamos. Me dijo Cielo que querías bailar conmigo Pues se mintió Es muy bonita Oye, ni siquiera te conozco Solo quiero bailar una canción contigo Pero yo no quiero ¿Por qué le dijiste que quería bailar con él? Pues para ver si quitabas la cara de amargada que has tenido toda la noche, Mariana Pero ni siquiera lo conozco, Cielo Para eso son las fiestas, Mariana, para conocer gente Yo no quiero ir Pues vete Pero dijimos que nos íbamos a ir juntas ¿No me puedo ir yo sola? Yo me la estoy pasando súper bien Aquí está súper divertido Si quieres irte, vete tú sola ¡Gracias! Yo le estaba llamando y no me contestó Y tuve que hablarle a usted Perdón Si mi hija no aparece Me voy a volver loca Y si María no aparece Yo nunca me lo voy a perdonar Disculpen Vamos a necesitar una fotografía de la joven Usted podrá proporcionarnosla Claro que sí, lo que sea necesario Solamente de momento necesitamos una fotografía Mi celular se apagó Necesito ir a mi casa para buscar una ¿Puedo acompañarla? Sí, claro, gracias Pueden subir a la patrulla Yo las llevo Esperemos que no sea una más María, amiga ¿Dónde estabas? Me estaba muriendo loca María Marían Marían Perdóname Perdóname, Marían Perdón Yo te prometo que no te voy a volver a hacer lo mismo Yo Tú me dijiste que te quería decir y no te acompañé Perdóname Fui una tonta Fui una tonta Lo que te dije no tenía sentido Te prometo Te prometo que no va a volver a pasar Ok Yo te acompaño ¿Sí? Mamá, perdón No quise preocuparte de esa forma Intenté marcarte Pero Mi celular estaba apagado Y El cielo, claro que te perdono Fui una tonta La vermi de esa fiesta Yo sorda Y ponerme en peligro No sé qué me hubiera pasado Hace no ser por él No hice gran cosa Solo te acompañé Te hiciste cargo de mí a pesar de la lluvia y que fui grosera en la fiesta No fuiste grosera Solo dijiste que no querías bailar conmigo y lo entiendo Me preocupé cuando saliste sola y quise asegurarme de que estabas bien Gracias, joven Gracias por traerla con bien a casa y preocuparte por ella Dice con mucho gusto, señora Ojalá Ojalá alguien se hubiera preocupado así Por mi hermana En la noche en que desapareció ¡Gracias! 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 ¡Gracias!